Andrey Jesús Hernández es campeón en boxeo de Juegos Nacionales. Este joven generaleño consiguió la presea dorada en la final que se disputó en Palmares. Estuvo muy bonito, primero que todo darle gracias a Dios, porque sin él nada de eso fuera posible. Y sí, fue una experiencia muy linda, muy alegre y todo, traes la medalla de oro para acá, para Pérez. Y era muy poquito y así se pudo. La victoria de este joven atleta tuvo una dedicatoria que llegó hasta el cielo. Me pasó mi abuelita, que ella falleció en la preparación, cuando yo me estaba preparando, y yo le dije a ella que yo la iba a ganar, por eso fue que yo seguí. No, los dos combates fueron unánime, los dos combates fueron unánime, los jueces fueron bien justos, bien justos porque no había de otra. Yo le decía a él que no dejara para los jueces, que él tenía que ir por esa medalla. Y más que largo, sentimental, porque su abuelita había fallecido y él se la estaba dedicando a su abuela. Yo le dije, tenemos que ir, incluso hasta con una lesioncilla en el hombro, la sacó, sacó la pelea, puso todo lo que tenía, el 200% y sacó la pelea. Andrey luchó por esa medalla con una lesión. El combate sí estuvo difícil, porque después del primer asalto, el hombro medio se me... como que el músculo, algo me pasó, entonces no podía tirar bien la mano, pero se pudo. Difícil, pero sí pudo con la ayuda de Dios. Esa medalla significa mucho, para él sobre todo porque es su esfuerzo. Es su esfuerzo de llevar un año entrenando a alto nivel y él le ha puesto demasiado duro, por la apuesta. Nos hemos sacrificado mucho, los dos hemos hecho un equipo. De hecho, la academia, todos los demás muchachos lo han ayudado. En la academia hemos hecho como una... somos como una familia, ¿ves? Y para todos en la academia en general, esa medalla significa demasiado. La medalla de Andrey es un impulso para la carrera de este atleta que dejó en alto al Cantón. Es un principio de mi carrera, que lo que yo quiero es ser bolseador profesional, muy lindo y con la ayuda de mi profesor y mi academia de Costa Cuba. Estuvo muy lindo y quiero ir por más todavía. Para él vienen grandes cosas, de hecho pensamos... La idea es que todos los años sea campeón nacional y vamos a ver más adelante que hay. Que todos los años sea campeón nacional, él tiene mucho futuro en el bolseo. El entrenador tiene clara la respuesta cuando se le pregunta por el futuro del joven pugilista. Para mí es un diamante que empezó a brillar exactamente y desde pequeño porque está en una edad perfecta. Empezó bien jovencito para tener una carrera deportiva, que no es solo lo que vamos a trabajar, una carrera deportiva exitosa y es muy talentoso. Andrey se trajo una presea dorada para Pérez Celedón.